Nos encontramos aquí en San Miguel, estamos en Sarmiento y Rodríguez Peña. ¿Hay problemas con la electricidad? Sí, hay unos problemas que están cortando la corriente periódicamente, a veces sin avisar. Acá es una zona que hay edificios de alto, y hay gente que no pueden bajar, tampoco menos subir. Entonces es una cosa que hace un mes más o menos que están haciendo la zanja, abriendo, pero la solución todavía no se ve. Porque esperemos que de alguna forma puedan solucionar más la gente de edad que no pueden bajar. A veces las besan otras veces que los cortan directamente y la gente queda arriba. ¿No anda el ascensor? No anda el ascensor, no anda nada, porque la luz en los pasillos no tiene luz, no tienen agua. Son muchas cosas que le caen la carrera a esos problemas. ¿Hace mucho tiempo que vienen con este problema? Bueno, hace más o menos, hace un mes y pico que vienen con este problemita. Ahora, la solución no la veo, porque veo que abren, cierran, abren, cierran, aparte de romper todas las veredas, que hoy en día es un peligro, porque al pasar a la gente le queda muy angosto, y gente de edad se cae directamente. Se han caído varias personas y han tenido sus problemas. Ni hablar de afectar a los comestibles que necesitan la cadena de frío. Nada, la gente ahora previene todas las cosas, compra la mercadería, y después cuando lo ponen en congelador se topea todo, lo tiene que tirar directamente. Ni hablar de remedios que deben estar en la heladera. Y de todo un poco, de todo un poco. Y desgraciadamente a veces los cortan los domingos. El motivo no sé por qué cortan el domingo, porque son poca gente que veo trabajando en la obra, porque son dos, tres personas y no se adelanta nada. ¿Cuántas horas sin luz? Y la séptima casi, una vez ocho horas, otra catorce y otra dieciocho horas, porque dijeron que llegaran a las diez de la noche y pasó toda la noche y no le dieron luz. O sea que esto es un problema bastante serio, ¿no? Es muy importante. Acá en la zona que hay tanto edificio de alto es un problema, más que todo por la gente de edad. Uno a lo mejor puede subir y bajar, pero hay personas que suben o bajan y no pueden subir nunca más, porque hay que esperar que vuelva la luz. ¿Recordamos la zona? En Rodríguez Peña y Sarmiento. Y lo tiene más afectado en la parte de Sarmiento. Inclusive hay un supermercado acá bastante importante, no sé si digo la... No, no, no hace falta decirlo. Bueno, y también tiene ahí, se pone ahí el grupo de electrógeno, pero la verdad que se atropea muchas veces la mercadería. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.